Música Bueno, voy a empezar a grabar y a preguntarte cosas. Hoy es primero de junio del año 2023. Estamos con Santiago Calero. ¿Edad? 28. ¿En qué ciudad vives? Palmira. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Estudiante de Ingeniería de Sistemas. ¿Ya miraste qué es lo que yo hago? Inopsis. Ese micrófono, el umbral, para empezar a dar la voz y a cortar la voz, está como en cierto punto que si hablas pasito ya no se oye. Listo. Ahí sí suena mejor. ¿Ahí? Sí. Listo. Pero vamos a buscar la manera de que no lo tengas que tener. Puedes hacerle como un nudito así atrás de la oreja para que quede más cerca a la boca. Eso. Vamos a ver si ahí... Ahí sí me escuchas mejor. Al otro lado también haceslo, cosa que ya quede más cerca. Eso. Dale la vuelta por detrás también ahí. Eso es. Vamos a ver si ahí ya... ¿Ahí? Sí, ahí mejoró. Listo. Bueno, ¿qué cambio quieres hacer hoy en tu vida? ¿Qué cambio quieres hacer hoy en tu vida? ¿Qué cambio quieres hacer hoy en tu vida? ¿Qué es el medio de dejar de pensar en el vicio? ¿En el vicio? ¿Qué tipo de droga consumes? Bazuco. Listo. Aprovechando que hoy empiezas nueva vida, ¿qué más vas a cambiar? La actitud, la actitud negativa Sí, porque hasta ahora ningún triunfador en la historia, ninguno ha sido negativo, pesimista El éxito, usted lo sabe, ha sido siempre los que piensan positivo No existe el primer pesimista que haya triunfado Entonces actitud negativa ¿Qué más vas a cambiar? ¿Por qué empieza vida nueva? Hoy terminaron los 28 que ya llevó Hoy terminaron, los 28 ya no se devuelven Pero los 62 que le faltan, hoy empiezan Entonces, ¿qué más vas a cambiar para esos 62? Trato a mi familia Trato mal a mi familia Listo, ¿qué más? Las mentiras Retirar las mentiras Porque pasa lo del pastorcito mentiroso Al principio le creyeron la primera vez que sí, que ahí venía el lobo A la segunda, algunos le creyeron, otros no, ahí viene el lobo Pero ya la tercera no le creyó nadie Listo, ¿qué más vas a retirar? Los enfoques Perseverante Empezando porque a mí no me puede decir mentiras Porque yo sí soy informático Y le voy a mostrar Yo no soy médico ni psicólogo Yo soy informático Y espero que yo le muestro Mire Este soy yo Vea Por dentro Pura informática Mire Ese soy yo Mire Ese soy yo O sea que como yo sí soy informático A mí no me puede decir mentiras Porque me lo pillo O sea que en este momento estamos hablando De informático a informático Listo Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Tener más fe Listo ¿La relación con tu papá siguió o se acabó? No, con él hace muchos años que no Ah, no, no, entonces ese no es su papá Ese es un espermatozoide Listo, usted es huérfano de papá Y la relación con tu mamá ¿Bueno o mala? Ya siempre ha estado ahí apoyándome Listo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy que empiezas los últimos 62 años? Tomar más responsabilidad en la vida Ser más responsable ¿Tienes miedos? Claro Los quitamos todos ¿Tienes tristezas? También Las quitamos todas Para que empiece vida nueva hoy ¿Tienes rabias, enojos, resentimientos? Sí También quitemos eso ¿Tienes culpas? Muchas ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Una abuela? ¿Una abuela? ¿Una bisabuela? Habla un poquito más fuerte para que el micrófono capte mejor ¿Cómo se llama? Nemesio 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 Murió mi bisabuelo Nemesio Listo ¿Quién más ha muerto? Pues hasta ahora Pocos También mi abuelo Alonso Mi abuelo Alonso Listo Entonces cierra los ojos que vas a un ensayo Voy a hacer un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración psicomocional espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en cualquier momento de tu vida y me lo dices Niño o grande Triste o con miedo El bisabuelo Nemesio O la bisabuela María Uno Dos Recuérdalo Si era de día o es de noche Tres Lo que estabas haciendo ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? Cuatro ¿Era de día o de noche? De día Es de día Mantén los ojos cerrados ¿Y con quién estás? Estábamos Varios familiares que Estaban por acá Estaban Está mi papito Está mi papito Demesio Estaban mi mamá Mi mamita Y yo mi hermana Vamos a solucionar primero lo del audio Porque se va y se viene como en ondas ¿Tienes otro audífon? Otro No Solo tengo este Listo ¿Y en este momento estás con el computador o con el celular? Con el celular Ahí sí quedó mejor Déjalo así como lo pusiste cerca a la boca Entonces cierra los ojos Listo Y vuelve a ese momento que me estás contando Estás con el abuelo Nemesio Había una silla Esas que se inclinan Y Y yo estaba niño Estaba de pequeño Estoy niño pequeño La silla se inclina Entonces yo estaba sentado ahí en la silla Y él fue Y Estamos en la finca de él En esa época Y él fue y cortó Una caña de azúcar Y me la Me la picó Maravilloso Disfruta esos trocitos dulces de caña de azúcar Disfrutalos Yo voy a aprovechar que estás con el abuelo Nemesio Para preguntarle algunas cosas Permítele que se exprese a través de tu mente Porque él no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo que él tenía El costal con huesos Pero él es espíritu Y se puede comunicar ahora a través de ti Permítele que se exprese a través de tu mente Abuelo Nemesio lo saludo Y le hago una pregunta que acostumbro ¿Su nieto es inteligente o es tonto? ¿Inteligente? Dígaselo A su nieto le gusta escuchar eso Y además de muy inteligente ¿Qué otra cualidad tiene su nieto? Quiere la familia Quiere la familia ¿Se siente usted orgulloso de su nieto? Dígaselo Sí A él le gusta escucharlo Dígaselo Abuelo Usted todavía sigue viviendo A través de los genes Del cuerpo inteligente de su nieto O sea que usted sigue A través de él ¿Qué consejo le da usted hoy A su nieto querido? Que reaccione Reacciona Pues él está reaccionando Abuelo Porque aceptó hoy Esta ayuda Ya eso es buena señal ¿Qué otro consejo le da Abuelo? Que cuide la familia Que no dura para siempre Estamos de acuerdo La familia no dura para siempre En vida Cuídala Listo Grábele eso en la mente Y en el corazón A su nieto Aprovecha Disfruta la familia Ahora que la tienes Porque no Mañana ya no estará ¿Qué otro consejo le da? Que deje ese vicio Listo Retire ese vicio Sí abuelo Es que El bazuco No es buen consejero No es buen amigo Igual las amistades Abuelo Yo pienso que eso no ayuda A tu nieto Y tu nieto es inteligente Y tu nieto está estudiando Para ser un triunfador Entonces abuelo Grábale eso en la mente Y en el corazón A tu nieto Retira de tu vida Esa porquería Del bazuco De las drogas No envenenes más Tu mente Tú eres inteligente Tú eres capaz Tú eres un triunfador Listo abuelo Grábele eso bien En el corazón Y en la mente ¿Qué otro consejo le da? Que no desaproveche las oportunidades También es cierto Porque el universo da muchas oportunidades Pero no sabemos Cuando es la última Y uno las va dejando pasar Pensando que vienen más Que vienen más Y llega un momento Que el universo dice No, esa que pasó Era la última Ya no van más Entonces me parece muy bien Que viene ese consejo ¿Qué otra cosa le quiere decir Oye a su nieto querido? Que se quiera a sí mismo También me parece correcto Sabuelo Porque si uno se quiere Tiene autoestima Si uno tiene autoestima Está motivado para estudiar Trabajar Competir Ser un campeón Entonces estoy de acuerdo con eso Que se estime más él A sí mismo Entonces abuelo Suba la autoestima bien alta Ponga la autoestima de campeón ¿Qué otro consejo le da? Que se perdone También me parece correcto Todos cometemos errores Somos humanos El mismo Jesús Una vez que estaban persiguiendo a una mujer Para apedrearla Se apareció Y él le quería salvar la vida a la mujer La acusaban de adultera La acusaban De algo que la ley de Moisés Pena con la muerte Y la iban a apedrear Jesús estaba dispuesto a salvarle la vida Pero no estaba fácil Muy difícil Porque si él decía No la apedreen Inmediatamente salían cuatro o cinco judíos De esos ortodoxos A acusarlo al Sanedrín Véalo Diz que muy judío Diz que hijo de María y de José Y véalo Diz que contradicamos la ley de Moisés Que no le hagamos caso Total No podía decir eso Y si él decía Sí Apedreenla Salían cuatro o cinco a decir Claro Se la pasó predicando el amor El perdón Y véalo Ahora el hipócrita Diciendo que la apedreen Y le salvó la vida ¿Y cómo se la salvó? Dijo una frase Si alguno de ustedes Se considera perfecto Libre de culpa De pensamiento Palabra Y omisión Adelante Seguí y lance La primera piedra Y se hizo a un lado El camino Esperar a ver Qué pasaba Y poco a poco La gente se empezó a ir Y fueron soltando Las piedras Y ya cuando se fue El último Jesús le preguntó A la mujer Mujer ¿Dónde están aquellos Que te acusaban? Jesús sabía Dónde estaban Pues si él estaba Ahí mirando Y ella le dijo Desde que usted Les mencionó eso Se empezaron a ir Y entonces Ahí es cuando Jesús dice Otra palabra Famosa Vete tú también Yo tampoco Te acuso Pero Procura No volverlo a hacer Él no le dijo No lo vuelvas a hacer Le dijo Procura ¿Y por qué le dijo Procura? Porque él sabe Que ella es humana Y que los humanos Cometemos errores Y que no somos perfectos Entonces en este caso Jesús te dice lo mismo Hoy has tomado La decisión De no volverlo a hacer Procura No volverlo a hacer Y ahora Que has tomado Esa decisión Inteligente Muy inteligente Ve profundo A otro momento Que hoy quieras Cambiar en tu vida Porque hoy Empiezas Vida nueva ¿Qué más le vas a cambiar Al nuevo hombre Al nuevo Santiago Al campeón Que hoy comienza ¿Qué más crees Que Santiago Puede mejorar hoy? Aprovechar el tiempo Yo también Pienso lo mismo El tiempo pasa Y no se devuelve Y es lo que hablábamos Ahora de las oportunidades No la podemos Dejar pasar Entonces me parece Muy inteligente Lo que acabas de decir A partir de hoy Voy a aprovechar Mejor el tiempo Voy a estudiar Más Voy a Trabajar Más Voy A luchar Por ese campeón Que soy Me parece Muy bien ¿Qué más le vas a cambiar A ese campeón? Enfocarse más En los objetivos También me parece bien Nosotros somos Como jugadores De fútbol Y te voy a hacer Y te voy a hacer La comparación Cuando salimos A la cancha Tenemos que cumplir Unas normas El reglamento Del fútbol Hay que respetarlo Como ciudadanos Como ciudadanos Cuando salimos A la vida También tenemos Que cumplir Unos reglamentos Las leyes Cuando salimos A la cancha De fútbol Debemos procurar Para hacer Nuestras mejores Jugadas Y no importa Lo que griten En las graderías Porque usted sabe Que los contrarios En las graderías Van a gritar Tonterías Por eso se dice Graderías Tonterías Van a decir Malo No sirve Vealo Que metí patas Así no se hace Claro A ellos Les interesa Desmotivar Al jugador Para que El equipo De ellos Gane Entonces Siempre Va a haber Personas Que no vas A convencer En la vida Siempre va a haber Personas Malas amistades Que te digan Hágale por ahí Hágale por ahí Y resulta Que son del equipo Contrario Y te están diciendo Hágale por ahí Para que cometas Un error Y hagas un autogol Te tratan de decir Vea la cancha está ahí La cancha está ahí Patee Patee Y no te dan tiempo De pensar Y como no te dan tiempo De pensar Y tú piensas Que son de los amigos Que están a las graderías Tú Pum Le pegas el Patalón Al balón Claro Autogol Y ellos felices Riendose Igual en la vida Va a haber Personas Que tienen Sus intereses Y a veces Te quieren utilizar Y a veces Se quieren enriquecer A costa Tuya Y quieren Que tú consumas De esas porquerías Los va a haber ¿Qué más enseñanza del fútbol? Que en la cancha Hay una autoridad Que hay que respetar El árbitro Así es en la sociedad Hay unas autoridades Que hay que respetar ¿Qué más? Y ahí es donde viene Una enseñanza grande Que tú dijiste hace poco Luchar por objetivos Definir Los goles Porque uno puede hacer Jugadas muy bonitas Pero si no define goles ¿De qué le sirvió? El equipo contrario Jugó pésimo Terrible No hizo ninguna Gambeta No hizo ninguna Patada De para atrás Nada ¿Qué cosas tan feas? Pero definió goles Ganó el partido Igual Hay que trazar por objetivos Ir a la cancha contraria Y enfocarse en el gol Enfocarse en la cancha No distraerse ¿Qué más enseñanza nos del fútbol? Que no nos podemos dopar Que no podemos consumir Ni drogas Ni licor Si es que somos realmente Deportistas ¿Qué más enseñanza nos del fútbol? Que no podemos ser violentos En la cancha Ni afuera de ella tampoco Que no podemos ser groseros Aunque los de las graderías Griten porquerías Entonces me parece muy bien Lo que dijiste A partir de hoy voy a trabajar Por definir metas Estrategias Ser cada vez mejor Entonces campeón ¿Qué más quieres cambiar hoy? Ayudar a los que lo merecen También me parece muy bien Porque un buen jugador de fútbol También le pone el balón al otro Para que el otro haga el gol Le colabora al otro Porque el otro venía como un poquito mal Y estaba como desanimado Entonces también me parece Trabajar en equipo Muy inteligente lo que estás decidiendo Para el nuevo campeón El nuevo Santiago Y qué curioso Tu apellido Santiago Golero Y nosotros aquí hablando de fútbol Entonces hazle honor a tu apellido Santiago Golero Ahora campeón ¿Qué más vas a cambiar hoy? No disfrutar más a la familia Disfrutar y colaborar más con la familia Ser más familiar También me parece bien eso En la cancha Los jugadores Trabajan en familia En equipo En grupo Otra decisión inteligente Las mentiras También las vas a retirar De una vez Retírelas Fuera con eso Out Tarjeta roja Entonces sacale tarjeta roja A las mentiras ¿A qué más le vas a sacar Tarjeta roja hoy? A los malos pensamientos No Lo importante es sacarlos Cada que lleguen Lo importante es que usted filtre Cuáles son buenos Cuáles son regulares Y cuáles no Es como El campesino Él siembra las semillas En la huerta Pero él tiene que estar Todos los días Arrancando la maleza Igual usted Pensamientos van a llegar Pero usted cada día Arranca Los que no son buenos Eso se llama Cultivar su mente Cultivar Su ser Cultivar Ese campeón Que es Entonces campeón ¿Qué más vas a cambiar hoy? Invertir bien el dinero También me parece correcto Ahora que ya No lo vas a tirar A botar En esa porquería Del bazuco De la droga Ya puedes ahorrar Ya lo puedes invertir mejor Para disfrutar un paseo Disfrutar un helado Disfrutar una salida Con unos amigos Con unas amigas Me parece muy bien eso Inteligente ¿Qué más vas a cambiar campeón? Actitud positiva Actitud positiva También me parece muy bien También es otra decisión Inteligente A partir de hoy Ser el más positivo De todos los optimistas Como todos los campeones Es que los campeones Está demostrado Que son optimistas positivos En cambio Y los fracasados Está demostrado Que son todos Pesimistas negativos Y hoy Vas a jugar Es con el equipo De los campeones De los positivos optimistas Entonces campeón Miedos no necesita ¿Para qué necesita usted miedos? ¿A qué le tenía miedo? No, me tienen problemas A mi familia Por las cosas que he hecho ¿Qué hice? Me parece correcto Pero eso ya pasó A partir de hoy Ya eso ya es diferente O sea que ese miedo Ya no necesitas Retíralo de una vez Para la basura Y en ese espacio Que quedó libre Coloca cosas bonitas Coloca a tu familia Positivas ¿Qué otro miedo tenías? Perder a los seres queridos Y no haber demostrado Debería haberles demostrado Algo más Eso sí es cierto Pero uno Es cierto Que los seres queridos Se van a ir Poco a poco Como quien está Desgranando Una mazorca de maíz Eso es cierto Pero como hoy Tomaste una decisión Inteligente Que a partir de hoy Vas a disfrutar Tu familia Ese miedo Tampoco lo necesitas Entonces fuera con eso Out Tarjeta roja Porque es cierto Es cierto Es cierto Es cierto que tu familia Se va a ir Pero usted también Se va Después ¿Qué otro miedo Encuentras Campeón? No volver a pecar ¿Me repites? A volver a pecar Ay, pero es que ¿Quién no ha pecado Y quién no va a pecar Si somos humanos? Hasta Jesús Bueno, no sé si Jesús Pero Dios falló Varias veces Hizo la primera creación Le quedó mal hecha Se tuvo que gastar Una cantidad enorme De agua En el primer diluvio universal En el primero Porque no sabemos El día y mañana Mande un segundo Pero esa primera creación Le quedó mal hecha Segundo Hizo un ser Disque muy hermoso Lucifer Para que le ayudara En la creación Y ese ángel Que también Se llama Luzbel Ser de luz Se le torció al patrón Y Dios no se dio cuenta De que eso iba a suceder El que supuestamente Ve el futuro No Recuerde las palabras De Jesús Procura no volverlo a hacer Jesús no te condenó Él te dijo Procura no volverlo a hacer Entonces campeón Retira también eso Porque empieza La vida nueva ¿Qué otro miedo tenías? Me lo agrado Arme Ay pero si le faltan Todavía 62 años Si tiene que ser Muy bruto Muy tonto Muy idiota Para en 62 años No Pasar Esa etapa De su vida Digo pasar Porque no termina Mire Cuanto tiempo hace Que yo Supuestamente Pasé por ahí Digo pasé Y todavía Estoy aprendiendo Y tengo 75 años Y tengo 75 años Y no he terminado De aprender O sea que usted Tampoco va a terminar Como yo Es que usted Acaso es más que yo Usted no es menos que yo Pero tampoco es más O sea que Olvídese de que usted Se va a graduar Y ya terminó Y se cruza de manos Y se siente en una silla Mecedora No, no va Esa nube Que eso no es así Usted no va a terminar De estudiar Usted no va a terminar De aprender Porque usted No es más que yo Te retires de miedo ¿Qué otro miedo tenías? El miedo más grande Es el que dije ahorita Es, no Fue Acuérdese Que usted tomó La decisión ya De retirar eso Fue Listo Entonces campeón Busca ver Si encuentras tristezas Para que la retiremos También Tristezas que se van Bellas tristezas Viajeras Tristezas que se van Tristezas que se fueran Tan tan ¿Vas a dejar alguna de recuerdo Para hacer un llaverito Para el equipo de fútbol? ¿O las retiras todas? No retirarlas Yo también pienso Lo mismo Es no retirarlas todas Si el día de mañana Necesito un llaverito Se lo consigue nuevo Para estrenar Pero por ahora Retire todo eso Sigue buscando A ver si encuentras Alguna otra tristeza La tristeza más grande Ha sido Ver llorar a mi familia Verla llorar Y sufrir Eso si es cierto Para que le niego Lo que usted y yo Sabemos que es cierto Hizo llorar la familia Es cierto Afortunadamente Eso ya pasó Y usted tomó hoy Una decisión inteligente A partir de hoy Va a ser el orgullo De la familia Lo van a poner Como ejemplo Para muchos Hoy Como dicen Aquí en Antioquia Se voltea la arepa Esto retira también La tristeza Que es cierto Si eso si fue así Para que vamos a negar Lo que pasó Pero eso se va a compensar Porque a partir de hoy Vuelvo y te repito Vas a ser orgullo Para todos Vas a ser ejemplo ¿Qué otro Momento de tristeza Encuentras? Me va a triste saber Tantas cosas Que he hecho A escondidas ¿Qué hice? Acuérdese Que estamos hablando Del pasado Y en el Tiempo del verbo Hay que hablar En infinitivo Gerundio Del pasado Pluscuamperfecto ¿Qué hice? ¿Qué significa ¿Qué hice? Que ya no Y por eso dice Hice Si hay que reconocer Que es cierto Si te comportabas así ¿Para qué vamos a negar Lo que es evidente? Pero eso también Va a ser parte Del orgullo Eso también va a ser Parte del ejemplo Para muchos Tocaste fondo Lo lograste Fuiste capaz Como dijo Jesús Hoy renaces De nuevo ¿Qué otra Tristeza Encuentras? Haber conocido Personas Que Que Se Preocuparon Muchísimo Por mí Y yo nunca Les di importancia Hasta que se Fuera También Es otra cosa Que no puedo negar También es cierto Afortunadamente Faltan 62 años Entonces Aprovecha La experiencia De esos primeros 28 Para que La apliques En los 62 Que faltan Entonces Retira También La tristeza Que Otra tristeza Encuentras Que Que No había Reflexionado Lo suficiente No había Reflexionado Lo suficiente Ah pero que Si ya hoy Si reflexionó Ya eso Compensa Ya hoy Reflexionó Tomó la Decisión Decidió Ser un Campeón Decidió Ser ejemplo Para muchos Entonces Ya eso Compensa Entonces Retira La Tristeza Y Vas a Hacer Ejemplo También Para tu Hermana Para tus Dos Hermanas Ejemplo Que otra Tristeza Encuentras Creo que Yo también Pienso Ya es suficiente Hoy empiezas Como decía Mi abuelo Con el pie Derecho Como decía Uno de los Patriotas Hoy Marchas Con Ritmo De campeón Bueno Abuelo Nemesio Estoy otra vez Con usted Que opina De esos Cambios Que hoy Decretó Su nieto Querido Que eran Necesarios Eran Necesarios Bueno Abuelo Como es un Momento Tan importante Hoy El comienzo Del renacer El comienzo De la nueva Vida De su nieto Campeón ¿Se encarga Usted De despertarlo Bien feliz Bien contento Bien motivado Si Listo Abuelo Entonces Proceda A despertar A su campeón Hola ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Una frescura Frescura Hoy empieza Nueva vida Entonces te hago La pregunta Que le hago A todos los Campeones El primer día Del éxito En su vida ¿Permites compartir La experiencia Con otros Campeones? Claro Bueno Campeón Entonces Me pasas Ahora Un correo Al que te puede Enviar la película Me lo pones En whatsapp Entonces me despido Adiós Muchas gracias Soy yo Ok Hágale pues Gracias Con ritmo De campeón Gracias Que estés bien Chau 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 ¡Gracias!